nada improvisada, no un localcito con dos cajones como para disimular. La verdulería tenía todo el movimiento del rubro bastante importante, pero en realidad escondía un negocio narco. Fijate el local, que era grande, que importante. Sí, era un supermercado chino, Dani. Sí. Y en la parte de atrás, como suele ocurrir, estaba la verdulería. Ahí está. Pero bueno, hubo cinco detenidos, porque mediante una investigación entre cruzamientos de llamada y seguimiento se llegó a ese lugar como punto de venta y también de corte, fraccionamiento de droga. Fijate, ahí encontraron en principio lo que podría llegar a ser cocaína, hay que peritarlo. Y también una balanza que es muy típico para armar los paquetitos que después se venden al menudeo. Es decir, un lugar donde no solo se vendía, sino que se hacía una actividad que consigan a los investigadores más importante. En general, recibían la droga de máxima pureza, la estiraban, la cortaban y después la dejaban lista para la venta minorista. Tenían varias denuncias. Tenían, como vos bien decís, Dani, entrecruzamiento de llamadas. Y además, lo que terminó, digamos, de corroborar todo esto es que un policía vestido de civil con una cámara ubicada en algún sector de su pecho, grabando absolutamente todo, se presentó en el lugar como un cliente. Claro, pero no pidió ni un kilo de manzanas, ni duraznos, ni bananas. Pidió droga, se presentó como un cliente buscando droga. Y allí justamente se la vendieron. Claro. Cuando terminó de realizar la transacción, ya tenían prácticamente el detalle que necesitaban, que les faltaban, que era la prueba que corroboraba que allí, más allá de las denuncias, del entrecruzamiento de las llamadas, la cámara y la transacción en vivo y en directo. Sí, bueno, no llegaron ahí, obviamente, de casualidad, sino que tenían el dato. Y además, se había corrido la voz dentro de la gente que consume, que en ese lugar te podían vender. Entonces, era solo ir y pedir y te lo iban a vender. Después se encontraban el fondo... Bueno, en principio, ahí lo que están haciendo es un primer análisis. Le ponen un reactivo para determinar que efectivamente es cocaína. Y ya tienen, ahí te va a mostrar allí, en esa bolsita, cómo se va poniendo de un color celeste a su lado. Da positivo, es cocaína. Y, bueno, finalmente después la sustancia es derivada para ver si es de máxima pureza. Bueno, algunos detalles más técnicos de todo tipo de investigación para determinar el valor de lo que allí tenían. Pero esta actividad era muy importante y se venía haciendo desde hace bastante tiempo en ese lugar. ¡Gracias!